¡Suscríbete al canal! 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 entre Tschechia y Holanda. La primera estación de Glúcholás y Jimérico Veslescu y Glúcholás y Mikulovice es un lugar donde la primera estación que se transforma en el tránsito en el tránsito en el tránsito. La regla del tránsito con el tránsito en Polonia es interrumpida, por lo que en diciembre de 2016 se renovó y logró traficar las personas de los equipos de la ciudad de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo, con el tránsito y cambio de la dirección de vehículo en Polonia de la Glúcholás. La línea de la Cielo 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 de la Cielo. Diciendo mucho tiempo, viajando entre estacionas y crno es casi 100 kilómetros. Maximum más rápida es 60 kilómetros, entre kilómetros y 40 kilómetros en Holanda. Mientras más rápida es la nueva electricidad por la línea del Chequio a Holanda. Diciendo mucho tiempo, viajando 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 a Holanda. Duele, viajando a Holanda, la primer recente de la provincia de Holanda. Fablemente, todo el recente de Olsen y Holanda son los ángeles. Tiene la edición de la construcción de los Ángeles y del Ángeles y de la antigua que viajando a Holanda. La más alta línea es eléctrizita de 1904, y la primera línea es eléctrizio al Polán, y la primera línea es eléctrizio en el Malsupra Silesio. En este año, en el año, se convirtió la armea completada con la línea y eléctrizio al equipo. equipaje. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 debutis dum concertoi en castelo de possedantoi de la region. En la jaro 1857 fur iris juna vovac al Prago por studi ludon e organon. Tie li ancau comencis ludi alt violonon en orquestro, cu post iu tempo ludis operoin de iama tiel nomata provizora teatro. Tie li ludis alt violonon partoin en operoi de Verdi, Doniceti cae Aliai sub Gvidado de Bedvix Metana, alia Čecha componisto. Regula matena ritualo de Antoni Dvovák dumlia restado en Prago estis promenada al tunelo, proxime de la stacio, cefa stacio nun cefa stacio, tiam estis stacio de imperiestro František Josef. Traciu traveturis ou forvetruis trajidoi el la stacio. Li persone conis cae discutis con locomotive estroi cae havis detalan tra rigardon pri technica i novážoi en la faco. Pri rapid trajidoi el Prago al Vieno li havis precizan registro. Dom exterlandai vojadžoi li almenau skribis leteroin al locomotive estroi cae intercangis diversoi novážoi. Ciam li nepovis fari sian regulan promenadon al tunelo, li petis sian studenton el conservatorio, li estis estonta bofilia bofilo, el componisto Josef Suc, cae li petis lin scribi numeron de locomotivo qui utiris rapid trajino el Vieno. La studento neconate la aferon en scribis numeron de la tendro an statau locomotivo. Dvovac tui ec conis erraron. Interlajarei mil occent naudec du, džis naudec quinn, restadis Antoni Dvovac en usono, qui el directoro de conservatorio en Novi Jorko. Tieli ne havis multain e blecoin, regule visitadi fervoistacion, set lia tecnica intereso celis havenom, cae grandain transatlanticain shipoin. Valdau li precizes cis, cia shipo transportas sian leteron por infanoi en Prago. En usono travivis Antonin Dvovac gravain jaroin, sub impreso de soleco de sias familio, cae ravidžo de tiea tecnica evoluo, cia signifas shipegoi, locomotivoi, technica e invento, cae ancau desorto, cae un travivadis indigenai indianoi, li componis sinfonion numero 9, tiel nomata e la nova mondo. Interlajarei composicioi, ancau subnanomo humoresci, humorážoji. Caracterizat salte, ta ritmo, causas ec eston de legendo, cae ji estes componita en trajno lau ritmo de fervoj radoj, sedgi ne estes vero, ne estes vero. Antoni Dvovac estes autoro de multnom braje cae i diversti lai muzikážoji. Multa ilia i verkoj estes udáta i en la tuta mondo. Oni diras keli estes la plejlu data čecha autoro de klasica muziko. Interessauje de lia vivo, estes dumla tuta sia vivo dvořák admiris lokomotivoin. Tion confirmas liai vortoi, ciuin miain sinfonioin mi donus semi inventus lokomotivon. Alia lia passio estes bredado de colomboi, vencia somera resta deo. Li havis multein colomboin, sed kelkain pároin de raraj colomboi li ricevis recte de angla reggino, kiem li concertis in anglio. Lasta informo pri Antoni Dvovac destas mencite pri fervojo en la jaro 1901, kiem equeturis el Vienu al Praga la unua express trajino Eurocity, kum nomo Antoni Dvovac. La voyage tiam dauris quail horoi. La expresso Antoni Dvovac estis la unua trajino de čechai fervojoj, kum qualito comparabla kum alt nivelaj trajinoj en Evropo. Tiam. Po stridek jaroj la voyage daurou inter Vienu kai Prago mal altidžis al Kvarhoroi. Konectom de ambau urvoje priservas vun trajinoj railjet. Konectom de ambau urvoje priservas vun trajinoj en Evropo. Konectom de ambau urvoje priservas vun trajinoj en Evropo. Konectom de ambau urvoje priservas vun trajinoj o konectom. de András Dímel, que es un poco hinchado, y el caso de que sepasó, me piensas. ¿Dónde está el tiempo? Y después de este programa, tenemos ocasión muy bien para el IFF Agado. Te invito a venir a participar en el programa. Gracias, Ladislav, por la primera palabra. ¡Ah! ¡Alambo, Ladislav! ¡Alambo, Ladislav, la gran palabra, y Ladia! Para todos los colegios que nos presentamos, hoy en el Congreso de la Universidad 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 de la Universidad. En el Congreso de la Universidad 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 de la Univers y a los tres no fascinados por los compañeros que vi vi, por los compañeros, por los compañeros, por los compañeros. Por otro lado, en octubre, en mayo de 2002, el Festival de Europa de la República, y los tiempos que son los tiempos y los tiempos. En todo caso, no solo en la Biblia, sino en los países de Europa. Y la exposición es en los museos más grandes de Europa. Y los tiempos que están en los tiempos. Y si deseas existir más por los intereses de los miembros de mi Federación, me invito a venir a venir también a la Jaudón de Coca Utozo, que después de nuevo Veladislav Kovar, presentos la venunta en Congreso de Fervoistos, que ocasiona en Cejío venuntare en Apot-Prago. ¿Se alía y desiras de Bandi? No, mi vidas en Babilio, que estas muchas gracias por tus prelegoes. No, 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 mi vido. No, 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 no. Entonces, necesitas ver la pantalla? No, 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 no. ¿Quieres ver el pantalla? Sí, necesito ver. pero también con muchas compañías de internazía Fuerza Esperanto Fuerza de Ratio, que se ha desarrollado en 1909. Pero de la internazía de la lengua, se las conocen diversos como en la profesión de todos los grupos de Fuerza y transportados, y también en los amigos de Fuerza en todo el mundo. Estas membro de la Internazía Federación de Arte como intelecto de Fuerza Esperanto Fuerza, que se ha desarrollado en la Unión Internacional de Fuerza Esperanto Fuerza. Gracias. 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 Gracias.